...franceses dedicados a los niños. En estos dibujos sobre poemas franceses que yo ilustro a la acción de mi auditoría, quiero demostrar al mundo la dulzura, la inocencia, lo que Jesús pide para entrar en los cielos. Que se retire toda maldad, todo odio, todo rencor, toda soberbia. Y que todo esto se cambie por el amor de los niños, que es la puerta abierta para el cielo. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención.